Mis, el otro día se me ha olvidado de grabar. Ay, sí, mi amor, ya la puse la grabación. Qué fatalidad. Hacer doble trabajo es terrible, pero ya la puse la grabación en la carpeta que corresponde. Qué terrible. Ahora sí, ya la estoy grabando. Muy bien, mis amores. Observen, la mayoría que están ahí son sus fotos. A ver, observen sus fotos chiquititos. Allí están sus fotos. Ahí se están viendo ustedes cuando bailaron. Muy bien. Solamente una de allá y la del medio de los maestros. Porque no me mandaron muchas fotos, pero estoy muy agradecida con la mamita de una de sus compañeritas. No le voy a decir quién. Me mandó unas fotitos para poder llenar su pizarra. A ver, ¿cómo vamos? Listo. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Muy bien, mis amores. Ahora sí, quiero verlos a todos y saludarlos uno por uno. Muy buenos días. Muy buenos días, Kevin. Buenos días, Lucerito. Buenos días, mis. Buenos días, Gianfranco. Buenos días, mis. Buenos días, Jair. Buenos días, mis. Buenos días, Gino. Buenos días. Buenos días, Nadine. Buenos días, mis tesoros. Yair, tienes que encender tu cámara, por favor. A ver, mis amores, ya en este momento, ya no hace tanto frío, porque yo observo a sus compañeros con Polito. No sé cómo será con otros cursos, pero conmigo, a partir de la siguiente semana, todos, porque creo que todos comenzamos el año escolar, y el primer día del año escolar, todos asistimos, o ustedes asistieron con su Polito del colegio. Entonces, a partir del día lunes, que nuevamente toque la segunda semana de Zoom, todos con su Polito del colegio. ¿Ok, mis amores? Para que estén guapos y yo poderlos poner en la cámara a la hora que sube el video al YouTube. ¿Ok, corazones? ¿Sí? Todos tienen sus Politos. Y el que no tiene, uno blanco. Eso es todo. El que no tiene, uno blanco. Pero en general, todos tienen, porque todos comenzamos el año escolar. Muy bien, mis amores, ahora sí, ya no, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy, porque se nos pasa la hora. ¿Ok? Y solamente pedirles que, por favor, estén atentos. Ya no admito a nadie más. Muy bien, ya observaron su pizarrita, en el cual están algunas fotos de ustedes mismos del año pasado, que participaron en algunas actividades 2019. Felicidades, mis amores, porque este año vamos a vivir de los recuerdos de lo que sucedió el año pasado. Ya el otro será otra cosa. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, continuamos. Quinto grado de primaria, hoy, ¿qué día es, mis amores? ¿Qué día es? Viernes. Viernes. ¿Qué número? ¿Qué número? 28. 30. 30. 30. 30, mis amores. Hoy día es viernes 30 de octubre del 2020. Hoy día es viernes 30 de octubre. Mañana es día de la canción Criolla. Y con eso vamos a ir cerrando ya nuestra pizarra de presentación. En este caso, ya terminamos el mes. Ya el otro mes tendremos otra pizarrita con la que trabajaremos. Más que nada, recordando la fecha central del aniversario de nuestro colegio. Mi curso que voy, o el curso que voy a trabajar hoy es, ¿qué curso, mis amores? Dramática. Muy bien. Creo que están durmiendo todavía. Creo que están dormiditos todavía. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien. Acá. Listo. Curso de gramática, quinto grado de primaria, viernes 30 de octubre. Observemos nuestra pizarrita del Señor de los Milagros, que es prácticamente el último día, y la canción Criolla. Muy bien, mis amores. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Y también recordemos que ya hasta la época, por el tiempo, ya debemos haber recordado, porque aprendido, creo que lo aprendieron en su momento. Ya debemos haber recordado el himno al Señor de los Milagros, y por ende, el poemita que les puse. Cuando estamos en su momento, es bien difícil hacerlo, porque no alcanza el tiempo. Ok, mis amores, el tiempo es tan cortito, de que no lo puedo hacer, porque no alcanza el tiempo. Pero, si alcanza el tiempo para hacer una oración. Así que nos sentamos todos derechitos, ustedes y yo, por favor, vamos a hacer la oración que Cristo nos enseñó. Lucerito, me ayudas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estés en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga el Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy, en el plan de cada día. Perdóname, 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 perdóname. Así que nos perdoname, perdóname. Y no nos dejes caer en la tentación. Mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Muy bien, Lucerito. De la misma manera, vamos a agradecer a nuestra Madre, la Virgen María. Por favor, todos estamos rezando. Nadie está haciendo nada. Solo con sus manitos, juntitas. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, Julio. Bendita sea, bendita es. Julio, ¿qué hacen, mi amor? Estamos rezando. Continúa, Lucerito. Madre de Santa María, Madre de Dios. Lola por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amores, yo sé que de repente ha sido un poco complicado este año y hay rutinas y ritmos que hemos perdido. Sobre todo los niñitos que ingresaron este año, cuando yo comience mi clase, todas las clases vamos a rezar. Para rezar yo tengo que estar firme, derecho, no tengo que pegarme a la mesa, no tengo que echarme en la mesa, tengo que estar bien sentada. Porque si me echo en la mesa, ¿acaso yo les doy la clase? Sí, no, yo estoy derecha, no me echo en la mesa. Entonces tengo que estar ni con los brazos arriba, nada. Estoy firme para poder comenzar a trabajar tranquilo. Ok, mis amores, seguimos algunas indicaciones y todo va a ir bien. Muy bien, ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro tema. Mi tema es la oración sujeto compuesto. La clase anterior vimos el sujeto simple. El sujeto simple, me estoy refiriendo a la persona, animal o cosa de quien se realiza o quien realiza la acción dentro de la oración. Hoy me estoy refiriendo a más. Cuando hablo de compuesto, ya no hablo de una, hablo de más, de más. Sujeto compuesto. Veamos. Hoy es jueves, hoy es viernes, mis amores. ¿Qué es hoy? Viernes. Viernes. Entonces, hoy es viernes 30 de octubre del 2000. Ay, Dios. 30 de octubre del 2020. Valores, veracidad y sencillez. Tema sujeto compuesto. Dentro de la oración, vamos a ver al sujeto compuesto. Muy bien, mis amores. Ahora sí, veamos. Dice, vamos a ver la motivación. Carlos y María fueron al cine. Lucerito, ¿cuál será el sujeto? ¿Quién realiza la acción allí? Carlos y María. Muy bien, Lucerito. Bravo, bravo, bravo. Carlos y María. Pero yo igual lo voy a. En este caso, solamente es esto y esto. Muy bien. Ustedes que ya están en quinto de primaria, ya saben que es el sujeto. Ya saben cuál es la palabra más importante del sujeto. ¿Cuál será? ¿Quién me dice? ¿El verbo fueron? Sujeto. El verbo pertenece al predicado. Estamos hablando de sujeto. ¿Núcleo del sujeto? Núcleo del sujeto. ¿Quién me dijo? Yo, Julio. Muy bien, Julio. La palabra más importante del sujeto es el núcleo del sujeto. ¿Quién es el núcleo? ¿O qué es el núcleo? La persona, animal o cosa, quien realiza la acción dentro de la oración. ¿Ok? Entonces, Carlos, María, son el núcleo del sujeto. La palabra más importante de todo el sujeto. Y todo el sujeto, ¿cuál será? Me dijo, ¿quién me dijo? ¿Cuál es todo el sujeto? Carlos y María. Muy bien. Carlos y María. Miren cómo rayo. El sujeto es todo, pero el núcleo del sujeto solamente es Carlos y María. Ya estamos adelantándonos a la clase de estructura del sujeto. Muy bien. Siguiente oración. El conejo, la gallina y el caballo son animales de granja. Dice el conejo, la gallina y el caballo. El sujeto, ¿cuál es? Este, a ver, vamos a ver. Eh, Gianfranco. ¿Cuál es el sujeto? El conejo, la gallina y el caballo. Muy bien, corazón. El sujeto es todo. Hasta antes que comience el verbo. ¿Ok? El sujeto es todo. Conejo, la gallina y el caballo. Camila, ¿cuál es la palabra más importante de ese sujeto? ¿Cuáles son las palabras más importantes? Camilita. ¿El conejo, la gallina y el caballo? El no, solo conejo, solo gallina y solo caballo. Artículos y conjunciones no van como palabras más importantes. Artículos, repasando, el, las, los, las, artículos. Conejo, gallina y caballo son persona, animal o cosa quien realiza la acción dentro de la oración. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Sí, mis amores? ¿Sí o no? Para repetir. Sí. Listo. Continuamos. Hoy vamos a aprender dentro de la oración qué es o quién es el sujeto compuesto. ¿Ok? ¿Qué es una oración compuesta? Es aquel sujeto que posee más de dos núcleos, más de dos personas, más de dos animales o más de dos objetos. Veamos el ejemplo. Ricardo y Luz compraron mucha ropa. Kevin, ¿cuál es el sujeto en esa oración? Ricardo y Luz. Muy bien, Kevin. Ricardo y Luz. Gino, ¿cuál es el núcleo en ese sujeto? Gino, ¿cuál es el núcleo en ese sujeto? Nadine, ¿cuál es el núcleo en ese sujeto? Ricardo y Luz. Ricardo y Luz. Muy bien, Nadine. Muy bien, bravo, bravo. Siguiente ejemplo. La cama y el colchón son nuevos dentro de mi dormitorio. Matías, ¿cuál es el sujeto dentro de esa oración? La cama y el colchón. La cama y el colchón, Matías. Recién te veo después de muchísimo tiempo. Ni sabía nada de ti, mi amor. Matías, dile a tu mami que me llame. Matías, dile a tu mami que me llame. ¿Llama a ti? Ya, mi. Ella tiene mi número. Dile que me llame. Es urgente, urgente. Listo. La cama y el colchón son nuevos dentro de mi dormitorio. Muy bien, Matías. La cama y el colchón. Gino, ¿no me contestaste la vez anterior? ¿Cuál es el núcleo o los núcleos en esa oración? Gino, ¿estás por ahí? No te veo. Sí, estás, Gino. ¿Cuáles son los núcleos en esa oración? En Zoom no puedo parar, chicos. Tengo que continuar. ¿Nada? Kevin, ¿núcleos en la cama y el colchón? ¿El núcleo? Sí. Cama, colchón y colchón. Muy bien. Recuerden que hay dos objetos. Cama y el colchón. Pero el núcleo solamente es cama y colchón. Muy bien, mis amores. Mi tema es sujeto compuesto. Lo que les he ido indicando son el sujeto. ¿Comprendimos hasta ahí? ¿Comprendimos hasta ahí, chicos? Vamos a practicar. Dice, subraya dentro de la oración los sujetos compuestos de color rojo y los núcleos de color verde. Comienzo a ver desde el inicio. ¿Con quién? Con Camilita. Camila, perros y gatos son buenos compañeros. Sujeto. Todo completo, Camilo. Sujeto y núcleo. Perros y gatos. Muy bien. Perros y gatos. ¿Qué más? Ya señalé. Perro y gato. Perro, gato. Muy bien, mi Camila. Muy bien. Perro y gato. Chicos, yo por la falta de tiempo no pongo lo que voy a poner por única vez en las oraciones acá porque se va el tiempo. ¿Ok? Pero ustedes sí deben hacerlo porque es parte del trabajo. Debajo de la línea roja va sujeto. Así como está, mayúscula, punto. Y sobre, no, sobre perro y gato se pone N mayúscula, perdón. N mayúscula, S mayúscula. Núcleo del sujeto, chiquito. ¿Ok? S ahí y nuevamente S acá. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que hacer en su tarea. Estamos en su ejercicio. Listo. Ahora sí, continuamos. Muy bien, Camilita. Bravo, bravo. Lucerito, los alumnos y las alumnas son el equipo perfecto. Sujeto. Los alumnos y las alumnas. Perfecto, mis amores. Muy bien, Lucero. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más pongo, Lucerito? Alumnos, alumnas. Listo. Miren que ni siquiera espacio suficiente, déjalo. Ya ustedes saben lo que deben poner arriba y abajo. Muy bien, Lucerito. Bravo, bravo. Yair. La olla y la cacerola sacan de apuros. Sujeto. La olla y la cacerola. Muy bien, Yair. Núcleos. Olla y cacerola. Muy bien, Yair. Bravo, bravo. Bravo, mi amor. Siguiente. Bien, Gianfranco. Laura y Ernesto no pueden ser invitados a la misma fiesta. Laura y Ernesto. Laura y Ernesto. Muy bien. ¿Y Núcleos? Laura y Ernesto. Perdón. Laura. Laura y Ernesto. Muy bien, Yair. Y Gianfranco. Julio. Siguiente. Papi, quiero ver participación, Julito. Los jugadores y la cacerola dieron su máxima fuerza. Sujeto, solo sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Jugadores y la hinchada. Muy bien. Creo que estamos fallando un poco en la lectura. Los jugadores y la hinchada. Muy bien. Julio. ¿Y Núcleos? Núcleo, mi amor. Jugadores, hinchada. Muy bien, Julio. Un aplauso para ti. Kevin, Carlos y yo comimos juntos. Ahora los voy a escuchar leer a ustedes, porque no sé por qué me tinca la tinca que no están leyendo bien. Sí. En la oración F, Kevin, ¿cuál es el sujeto? Carlos. ¿Me preguntas o me respondes? Sujeto. Carlos y yo. Carlos y yo. ¿Núcleos? Lo mismo. Núcleos. Carlos y yo. Ah, esa es la respuesta. Carlos, yo. No es lo mismo, porque y no es un núcleo. Muy bien, Kevin. Muy bien, Kevin. Gino, ahora sí, espera tu respuesta, Gino, en la tercera pregunta que te hago. Tú, Andrea y Gustavo son hermanos. Sujeto, Gino. Tú, Andrea y Gustavo. Muy bien, Gino. ¿Y Núcleo? Tú, Andrea y Gustavo. Muy bien, Gino. Bravo, bravo, bravo. Bravo, mi corazoncito. Bravo, Gino. ¿Quién más? A ver. Nadine, el perro y el gato juegan en el parque. El perro y el gato. Perfecto. ¿Y núcleos? Perro, gato. Muy bien, Nadine. Perfecto. Ya estarán apuntando, ¿no? Ya estamos todos ok. Número 2, Matías, completa las siguientes oraciones con sujetos o núcleos. Espacio y espacio comerán pastel. ¿A quién escribo? Juan y Iván. Muy bien, Iván. Otro nombre, otro. No, jamás van. Eso se llama cacofonía. Jamás van dos y juntas. Tendría que poner E, pero ahí dice I. Cambio de nombre. Juan y... María. María. Muy bien, muy bien la ayudita por allí. Juan y María. Ay, al revés. Juan y María. Perfecto, Jean. Perfecto. Perfecto. Siguiente. Quiero ver. Yair. La espacio y el espacio mirarán televisión. ¿La hermana y el hermano? Muy bien. La hermana, la niña, la mamá. Puede ser la hermana y el papá también. Pero tú dijiste hermano. La hermana y el hermano mirarán televisión. Perfecto, Jair. Siguiente. Ya les tomé a todos, ¿no? O por ahí se me escapó alguien. Sí. A todos. A todos, a todos, a todos, a todos. A ver. Como me faltan todavía dos ejercicios, creo que sí. Me faltan todavía tres ejercicios. Vamos a hacer algo. Yo no me voy a acordar de los números, pero usted decía. ¿Ya? Número uno, Julio. Número dos, Kevin. Número tres, Matías. Número cuatro, Jair. Número cinco, Lucero. Número seis, Camila. Número siete, Nadine. Número ocho, Gianfranco. Número nueve, Gino. Creo que mencioné a todos, ¿no? Cada uno sabe su número. Listo. Número cinco. ¿Quién es el número cinco? ¿Qué pongo? ¿Quién es el número cinco? Ya les di su número. ¿Qué pongo, mis amores? Yo no apunté, corazones. ¿Quién es el número cinco? Ya la siguiente clase, porque esta semana recién. ¿Perdón? Yo soy número cuatro. Yo no soy número cinco. Número cinco, ¿quién es? Alguno de ustedes tiene que ser el número cinco. Se va la hora, chicos. A ver, Lucerito, ayúdame. Está muy calladito, muy tranquilito. Será porque recién se levantan. Lucerito, comenzamos. Pedro. Carlos. Carlos. ¿Cualquier nombre? Juan. Pedro, Carlos y Juan. Jugarán. Muy bien, Lucerito, muy bien. Pedro. Siguiente. Carlos. Y Juan jugarán fútbol. Miren cuántos núcleos, cuántos sujetos estoy aumentando. De la misma manera, he dejado la tarea para que ustedes refuercen los sujetos. Al final, voy a retroceder un poquito, aunque ya estamos en el retroceso, para que ustedes identifiquen no solamente el completar sujetos o núcleos, sino en realidad hasta dónde va el sujeto. Recuerden que el sujeto va hasta dónde comienza el verbo. ¿Cuál es el verbo en esa oración, Lucerito? ¿Qué van a hacer? Jugarán fútbol. Muy bien, van a jugar, ¿no es cierto? Esa es la acción. Muy bien. Camilita, ayúdame. Dice, la y la son herramientas virtuales. Virtuales. La computadora. Muy bien, Camila. La computadora. ¿Qué más? Y la tablet. Muy bien. La computadora y la tablet son herramientas virtuales. Perfecto, Camila. Bravo. Julio. ¿Qué pongo? El clavo y el... El clavo. ¿Con qué clavo? El martillo. Ah. Yo también pienso como ustedes cuando hago mis oraciones, porque todo lo construyo yo. El clavo y el martillo sirven para clavar la puerta. Muy bien, mis amores. Siguiente. Kevin. ¿Qué pongo? Son frutas muy deliciosas. Manzana, plata, no naranja. Muy bien. Me ganaste. Manzana. Las, 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 las. ¿Qué pongo? Las. ¿Qué pongo? Kevin. Tú me has dicho manzana, plata, no naranja. ¿Qué pongo? Tengo que conjugar. Manzana, plata, no naranja. Manzana, no manzana, no manzana, no manzana, no manzana, varias manzana. Manzanas, plátanos y naranjas. Naran. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Naranjas. Naranjas. ¿Qué faltó? No, faltó que escriba bien. Las manzanas, plátanos y naranjas son frutas muy deliciosas. Perfecto. Nadín, creo que es la última. Los. Son parte del calzado femenino. ¿Qué pongo preciosa? ¿Qué pongo preciosa? ¿Qué pongo? ¿Listo? ¿Listo? Los zapatos, sandalias y botas son parte del calzado femenino. Se va la hora, mis amores. Yo les doy la opción de contestar a ustedes, pero yo no puedo parar. Y terminamos. Y terminamos. ¿Vieron? ¿Estuvo fácil o estuvo difícil? Fácil. Estuvo fácil, mis amores chiquitos. Sé que están un poquito cohibidos. Nos vemos después de muchísimo tiempo. Son las primeras clases que estamos recibiendo juntos. Pero ustedes saben que yo soy un poco estricta, pero soy su amiga. Los quiero mucho y estoy de verdad muy contenta de poder verlos, de poder compartir con ustedes. Y si tienen alguna duda, pregúntenme. Yo no me voy a molestar. Al contrario. Dime, mi amor. ¿Va a haber Zoom de religión? No, solamente gramática. Ni siquiera RB, porque yo también doy RB. Solo gramática. A ver, mis corazones. Voy a hacer así, preguntitas al aire, para poner mi última nota. ¿Ok? Porque ya todos deben haber, con el tiempo que tenemos, faltan tres minutos, voy a terminar. A ver, Yair, que ya su cámara no sé por qué ya no está. Yaircito. Digo, Manuel y Carlos irán al mercado. Sujeto. Rápido. Listo. Núcleo del sujeto. Manuel, Carlos. Perfecto, Yair. Lucero. Las niñas y los papis participarán en el campeonato. Sujeto. Los niños y los papis. Núcleos. Niños, papis. Muy bien. Quiero que escuchen que el sujeto es la persona, animal o cosa, de quien se dice algo en la oración. ¿Ok? Gianfranco. La taza, el plato y el cuchillo son utensilios de cocina. Sujeto. La taza, el cuchillo y la cuchara. Ya, no importa. Ya. La taza, cuchara y cuchillo. Listo. ¿Y núcleos? La taza, cuchara y... Amor, el núcleo no es el artículo. Cuando yo te digo núcleo, tú me has dicho la taza, el cuchillo y el plato. ¿Ok? Me has dicho la taza, el cuchillo y el plato. El, plato. Artículos no son núcleos. ¿Y los artículos cuáles son, mis amores? El, la, los, las. Solamente me tienes que decir en núcleo. Taza, cuchillo y plato. ¿Ok, corazón? ¿Me entendiste? Sí. Listo. Continuamos. Julio. Los conejos, las gallinas y el pavo serán cena para Navidad. Los conejos, la gallina, el pavo, sujeto. Muy bien. Y cuadro, gallina, pato, pavo. Muy bien, Julio. Bravo. Kevin. Kevin. Una oración, dame tú a mí. El pato se fue a nadar en el río. Uy, pero me has dado una oración simple. Yo estoy hablando de una oración compuesta. Dos sujetos. El pato y... El pato y el ganso. Muy bien. El pato y el ganso. ¿Y cuáles son los sujetos? El pato y el ganso. Sujetos. Pato y ganso. ¿Y núcleos? Pato, ganso. Muy bien, Kevin. Nadine, contigo creo que ya termino. Se acabó. La tareita es escribe 5...